Es de conocimiento del dominio público que en el mundo del espectáculo día con día se libran pequeñas batallas entre los programas que compiten por coronarse como los reyes indiscutibles del rating de la televisión. Desde hace tiempo las principales televisoras en México se encuentran viviendo una lucha que parece no tener fin por ganar la mayor cantidad de audiencia y entre las diversas estrategias que se plantean una de ellas es recurrir a la burla de lo que la otra compañía hace. Un ejemplo de ello es lo que sucedió recientemente cuando los focos de burla se centraron en el show Enamorándonos y en el conductor Pato Borretti del matutino exitoso de TV Azteca Venga la Alegría. En el show de Cuenta Meloya, al fin, durante uno de sus segmentos que lleva por nombre Los Tubasos, la popular y polémica de Yanira Rubí, Paul Stanley y Rocardo Margalef comentaron que Sofía Escobosa se equivocó y en pleno programa confesó que para estar en la televisión lo que menos se requiere es talento. Lo anterior provocó que los conductores de la compañía rival mencionaran que en verdad había personajes que evidenciaban que lo referido por Sofía era completamente cierto, y Paul declaró al respecto. Bueno es que si ves a todos los de Enamorándonos tiene razón, puro hueco, van en busca del amor cuando lo que más les hace falta es terminar la secundaria. No conforme con la pedrada al show del amor, Paul continuó con su burla a las personas que desfilan por la televisora de la Jusco y dijo, insisto quizá la señorita Escobosa tiene razón y habló por improvisados como el poncho de Nigris, Juanito, el pato Borretti. Finalmente, luego de lo dicho por Stanley los presentes soltaron algunas carcajadas, lo que deja en claro que existe una gran competencia entre las cadenas de entretenimiento, y la lucha, lejos de terminar, parece que va a comenzar más reñida este 2019. Con información de TV Notas, Instagram, Youtube y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.